Listo. Muy buenos días, les gusto en saludarles. La clase número 21 que les presento a continuación se titula Los complementos del verbo directo, indirecto y circunstancial. El objetivo de la clase es comprender el significado de los complementos del verbo y ejemplificar cada uno de ellos. Ya, entonces vamos a primero entender lo que es un complemento del verbo, cuál es su sentido y desde el punto de vista gramatical, ¿verdad? Y después vamos a ir dando ejemplos de los tres complementos, ¿verdad? que ahí aparecen en pantalla. Directo, indirecto y circunstancial. Ya, en primer lugar hay que señalar, ¿verdad? que lo que son los complementos del verbo. Son aquellos que permiten al verbo realizar la denominada función verbal. Esta la cumplen las palabras que indican una acción. Los verbos conjugados en sus distintos tiempos y modos son los que cumplen esta función y constituyen el núcleo del predicado, ¿ya? Acuérdense cuando pasábamos la parte, ¿verdad? De sujeto y predicado. En ese momento nosotros señalamos que el núcleo del sujeto siempre es un sustantivo, ¿ya? O una palabra que cumple una función sustantiva, ¿ya? El núcleo del predicado es un verbo. El verbo es una palabra que indica una acción, ¿ya? Entonces, el punto de vista, ¿verdad? La palabra gramatical, los complementos del verbo, son aquellas palabras o conjuntos de palabras que en el fondo especifican, clarifican, ¿verdad? Indican más datos sobre la acción del verbo, ¿ya? Ese aspecto nos dan más información con respecto al mensaje que el verbo quiere entregar. Las formas no personales, tales como el infinitivo, el gerundio y el participio pueden adoptar la función sustantiva o adjetiva, ¿ya? Lo señalamos en tiempo atrás, ¿no es cierto? Un verbo utilizado en infinitivo puede ser considerado como un sustantivo, ¿ya? El llorar, por ejemplo. Es decir, llorar es un verbo, ¿verdad? Pero en la frase que a lo mejor podemos ahí construir, cumple la función sustantiva. Lo mismo el gerundio y el participio. El gerundio es como una acción que se está realizando. Cantando, cantando, cantado. Cantado es el participio. Cantando es el gerundio. Tanto el participio, el gerundio y el infinitivo también pueden cumplir funciones tanto sustantivas como adjetivas, de acuerdo a la oración o frase que estemos utilizando. El verbo puede o no llevar complementos. Lo que pasa es que el complemento en el fondo es como una información adicional, ¿ya? De ahí vamos a poner a unos ejemplos. Cuando un verbo, conté tú, no tiene complemento. Dice ahí, yo cociné. Yo, sujeto, ¿ya? Pero al mismo tiempo es el pronombre personal. Primera persona, ¿no es cierto? Yo. Verbo, yo cociné. La palabra cociné es al mismo tiempo el predicado de esa oración y el verbo. Porque está indicando, ¿verdad? La acción que cumple el sujeto. En este caso, cocinar. Ya. Entonces, utilizando la misma lógica, ¿verdad? Y los mismos conceptos para que se vaya entendiendo le voy a ir agregando más cosas, miren. Los complementos del verbo incrementan la información entregada por el verbo. Ya pueden ser de la siguiente clase o tipo. Uno, complemento directo. Ya ve el siguiente ejemplo. Ya ahí fue azaroso el ejemplo que puse, no una autoreferencia. Dice, yo preparé una ensalada César. Dice, entonces, yo preparé una ensalada César. O sea, ¿cuál es el complemento directo? Ya ahí lo subrayamos, una ensalada César. Ya. Entonces, para reconocer el objeto directo, el complemento directo, ya se pregunta qué o quién es lo realizado por el verbo. Entonces, como una receta de cocina, mira, justo el ejemplo que estamos dando. Ya, yo le pregunto al verbo, ya, ¿qué preparaste o qué es lo preparado? Respuesta, una ensalada César. Ya. Entonces, eso sería el complemento directo. Que es lo realizado por el verbo. Aquí dice, es lo preparado. Ya. Una ensalada César. Entonces, es como una manera, ¿verdad? De reconocerlo de inmediato. El complemento directo, cuando alude a una persona, a una cosa, perdón, nunca lleva preposición. Nunca. Entonces, ahí se significa, ¿verdad? Yo preparé una ensalada César. Ahí no lleva preposición. Porque una no es preposición. No es cierto, eso es un artículo indeterminado. Ya. Cuando alude a una persona, sí lleva preposición. ¿Cuál? La preposición A. A. Yo saludé a Antonio. Yo saludé a Antonio. Complemento directo. A Antonio. ¿Por qué hace complemento directo? Porque realiza la acción de saludar. Ya. Entonces, ahí como en esa frase que estoy improvisando. ¿Cómo podemos reconocer el complemento directo? Ya. ¿A quién saludaste? Respuesta, a Antonio. Entonces, ahí sería complemento directo. Ya. Cuando es una persona, lleva preposición A. Cuando es una cosa, o un concepto, no lleva preposición. Bueno, el complemento indirecto. El complemento indirecto es el que designa qué o quién recibe la acción o beneficio del verbo. Puede estar constituido por un sustantivo o un grupo de palabras. Siempre va precedido por la preposición A o para. ¿Ya? Entonces, el complemento indirecto, ¿cierto? Es, por así decirlo, quien recibe la acción o el beneficio del verbo. ¿Ya? De manera, ¿verdad? Como dice la palabra, indirecta. En este caso, se escribe, ¿verdad? Se identifica porque el complemento indirecto lleva la preposición A o para. Una de esas dos. Por ejemplo, se puede sustituir por los pronombres también personales le o les. Ya. Yo preparé una ensalada a César para mis hijas. Ya. Esa es la oración. Yo preparé una ensalada a César para mis hijas. Ya. Miren, fíjense ustedes, ¿verdad? Que está ahí, ¿no es esto? En Calipso, ¿verdad? La oración, partícula de la gramatical para mis hijas está reemplazada al lado por les. Miren, miren cómo suena. Yo preparé una ensalada a César para mis hijas. De al lado, yo les preparé una ensalada a César. Entonces, ese les, ese pronombre personal les está reemplazando a para mis hijas. ¿Ya? Entonces, cuando eso se puede hacer, no siempre se puede hacer, estamos en presencia de un complemento indirecto. Ahora, también podemos utilizar el sistema de la pregunta. El complemento indirecto se reconoce preguntando para quién o a quién. Entonces, preguntemos la verdad al verbo. ¿Para quién preparé la ensalada a César? Respuesta, para mis hijas. Por lo tanto, ¿cierto? Para mis hijas, es el complemento indirecto. ¿Por qué? Como dice allá arriba, ¿verdad? Recibe la acción o beneficio del verbo. ¿Se va entendiendo? Entonces, repito, hay como ciertas señales que te dan como las pistas. Acuérdense, el complemento directo o nos lleva a preposición cuando es un objeto o cuando es una persona, preposición a. Solamente preposición a. El complemento indirecto, ¿cierto? Que recibe beneficio del verbo, ¿verdad? Puede ser preposición a o para. ¿Ya? Y ambos se les puede reconocer preguntándole al verbo. ¿Ya? Ahora, existe otro tipo de complemento que es el complemento circunstancial. ¿Ya? El complemento circunstancial aporta información al verbo. ¿Ya? De tiempo, lugar, modo, cantidad, causa, compañía, entre otros. Hay muchos complementos circunstanciales. Hace un tema, por ejemplo, googlea esto. En el buscador coloque complemento circunstancial y le va a salir una tremenda cantidad de tipos de complementos circunstanciales. Acá elegimos lo que creemos lo más importante. ¿Ya? Bueno, este complemento puede o no llevar preposición. ¿Ya? Por ejemplo, nos vemos en el trabajo. ¿Ya? Nos vemos en el trabajo. Complemento circunstancial del lugar. ¿Cuál? En el trabajo. Porque está indicando, ¿verdad? Dónde nos vemos. Entonces, ahí comienza con la preposición en. Ahora, voy al trabajo todos los días. Voy al trabajo todos los días. Esa es la oración, ¿no es verdad? ¿Cuál es el complemento circunstancial? Todos los días. Ya, en este caso, ya, en este segundo que ponemos acá, ¿verdad? Nos lleva preposición, ¿verdad? Tiempo sin preposición. Entonces, acá tenemos un complemento que sí le lleva, ¿verdad? Que sí lleva preposición. En cambio, este otro no. ¿Te dan cuenta? Bueno, insisto, el complemento circunstancial no es como obligatorio, por así decirlo. El complemento circunstancial como que agrega más información. ¿Te dan cuenta? Pero también es muy importante porque le da más sentido al mensaje completo. Por ejemplo, acuérdense de la primera oración que dije. Yo cociné. Es bastante genérica. Yo cociné ayer. Yo cociné hace dos años. Yo cociné solo. Yo cociné acompañado. Entonces, es muy genérica esa oración, ¿verdad? Entonces, los complementos te van entregando información, ¿verdad? Que te permite darle más sentido al mensaje, en este caso, lingüístico. Ya. Ahora, independiente del complemento del verbo, están también los complementos del nombre. ¿Qué tiene una lógica parecida? Frecuentemente, los adverbios también cumplen la función de complemento circunstancial, ¿ya? Y entregan información con respecto al complemento del nombre o grupos nominales. Por ejemplo, ya. Juan llegó tarde. Juan llegó tarde. ¿Verdad? Eso indica, ¿verdad? Que indica la circunstancia, ¿cierto? De cómo llegó Juan. Llegó tarde. Esto sería, ¿cierto? Un complemento circunstancial de tiempo, también podría ser. ¿Ya? Claro. De tiempo de modo, ¿ah? Ahí se puede calificar ambas cosas. Porque indica la forma o el momento o el tiempo o la oportunidad que llegó Juan. Juan llegó tarde. Ahora, con preposición. Grupo nominal con preposición. María Cecilia viajó a Quillota. Claro, porque está indicando hacia dónde viajó María Cecilia. A Quillota. ¿Ya? Entonces, los complementos circunstanciales se reconocen preguntando. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Con quién? ¿Y para qué? ¿Dónde viajó María Cecilia? Respuesta, a Quillota. Entonces, sería también un complemento circunstancial de lugar. ¿Ya? Porque indica la comuna a dónde viajó esta dama. En cambio acá, ¿verdad? Que este es un adverbio, es un complemento circunstancial. Yo diría que más bien de tiempo, ¿ah? Aunque podría ser como de modo. ¿Ya? Claro, porque si no se usa mucho, pero yo aquí también, está bien, punto y está en el idioma. Yo podría decir, Juan llegó tardemente. ¿Ya? Porque uno le podría colocar el sufijo mente aquí. No suena muy, 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 a ver, no suena muy estándar, digamos, decir tardemente, pero sepan lo que existe. También estaría bien dicho. Si uno dice, Juan llegó tardemente, está bien dicho, punto intergramatical, ¿ya? Pero la verdad es que no se usa mucho, hablar así. Pero desde el punto intergramatical estaría bien dicho. Ya, ambos, muchachos, tarde en este caso, aquí y otra en este otro caso, ¿verdad? Serían complementos circunstanciales. Uno, de lugar, encabezado por una preposición, A. Y el otro, de tiempo, ¿ya? Sin preposición. ¿Cierto? Complementos circunstanciales. Bueno, entonces ahí, lo cierto, les dejamos todos estos links. Insisto, visítenlos, muchachos, porque es bastante importante. Les van a dar mayores, por así decirlo, luces con respecto a estos contenidos. Cada uno de estos links tiene que ver con los subtemas de la clase. ¿Cierto? Me voy a revolver un poquito. Por ejemplo, ya, partimos hablando, ¿verdad? Del complemento directo, ¿verdad? ¿Ya? ¿Cierto? Ya, complemento directo, eso representa al primer link. Ya. Cómo se reconoce, todo eso. Después, el segundo link tiene que ver con complemento indirecto. Ya, el tercer link, complemento circunstancial, ¿verdad? Y el tercer link tiene que ver con más bien con los ejemplos de los mismos.